Un 2 de junio, en el año de 1811, el Palacio de Verano del Príncipe Lockowitz estaba de manteles largos. Un público selecto presenciaba el estreno de una de las mejores obras creadas por el artista considerado como uno de los más influyentes de toda Europa, Ludwig van Beethoven. Se trataba del estreno mundial de un trío para piano, violín y violonchelo, una obra que excedía las dimensiones normales del estándar para piezas de este tipo. Era más bien una sinfonía escrita para tres instrumentos. Para el estreno, sentado al piano, se encontraba un aristócrata, el archiduque Rodolfo de Austria, príncipe de Hungría y Bohemia, y miembro de la Casa Real Habsburgo Lorena. De todos sus protectores, el archiduque Rodolfo fue el más querido y estimado por Beethoven. No solo tuvo el honor de estrenar esta pieza, sino que además está dedicada a él. Por ello, es que al trío en si bemol, opus 97, se lo conoce con el nombre de trío archiduque. Pero no fue la única distinción que tuvo por parte del autor. Es impresionante el listado de obras que Beethoven le dedicó, llegando a un total de 15 composiciones. Pero no solo impresiona por la cantidad, sino que muchas de ellas son verdaderas obras maestras salidas de la pluma del músico. Hagamos un recuento de ellas. La sonata número 26, conocida como Les Adieux, Los Adioses, lleva la siguiente dedicatoria. Para la despedida de su Alteza Imperial, el archiduque Rodolfo de Austria, con gran admiración. Él, como muchos otros nobles, tuvo que salir huyendo de Viena en 1809, ante la inminente toma de la ciudad por parte de las tropas francesas de Napoleón Bonaparte. Su vida corría peligro. Los tres movimientos de la sonata hacen referencia a las tres situaciones existenciales de una despedida. El adiós, la ausencia y el retorno. En 1811 fue el archiduque Rodolfo el destinatario de la dedicatoria y el concierto parapeano número 5, emperador. Y fue él también el solista en el estreno mundial, contando con tan solo 23 años. Antes, ya, había recibido la dedicatoria del concierto número 4 en Sol Mayor, tal vez el más poético de todos los conciertos beethovenianos. Son los dos conciertos más difíciles escritos por Beethoven. Seguro que las habilidades pianísticas del archiduque iban más allá que las de un pianista aficionado. Ese mismo año, como ya lo comenté, un día como hoy, nuestro Rodolfo estrenaba también el trío Opus 97. Y si estas obras no le son suficientes, esperen a enterarse de las siguientes. La sonata Hammer Clavier Opus 106. Sí, la obra más difícil para piano que escribió Beethoven también está dedicada a él. La sonata número 32 Opus 111. La última de sus sonatas también. Por cierto que de ella hablaremos en la cápsula de mañana. La gran fuga Opus 133. Esta monumental creación para cuarteto de cuerda. Tiene también su dedicatoria para Rodolfo. Y bueno, nada más y nada menos que la gran Misa Solemnis, que no sólo se la dedicó, sino que fue escrita para él, para el momento en que su amigo recibiría un título más en su trayectoria nobiliaria. El de arzobispo de Olmuz, en Moravia. El archiduque Rodolfo fue el único alumno regular de Beethoven, tanto de piano como de composición. Se escribieron más de 100 cartas entre ellos. Y de todos los mecenas, fue con el único con el que no tuvo un conflicto personal de gravedad. El músico escribió alguna vez en su diario la siguiente pregunta. ¿Puede darse al hombre algo superior que la inmortalidad? Ciertamente, Beethoven se la dio al archiduque Rodolfo a través de estas múltiples dedicatorias. ¡Gracias! 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 Acabamos de escuchar el noble y sereno inicio del trío Opus 97 Archiduque. Soy Leonardo del Castillo. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!